Fernando, bienvenido, ¿cómo está? Mauricio, gracias. Buenos días. Fernando, ¿ahí hay agüita, pero quiere café? Bueno, gracias. Es un cafecito, si vale la pena. ¿Con azúcar y crema o solito? Con azúcar. Ya se lo, listo. La criminalística, ¿empieza usted a hacer esta investigación, Fernando, de dónde nació esa idea? ¿Y por qué consignarla en un libro? Usted ha sido, digamos, cronista de varias revistas, ha trabajado en Gato Pardo, en Soho, en Vice, en Squire. Es decir, ha hecho muchos trabajos de... Es un libro otro. Ha hecho muchos trabajos de... ¿De qué? De crónicas, de reportajes. De crónicas, exactamente, y se interesa en este tema. Entonces, cuéntenos, ¿qué es este libro primero? Mauricio, ese libro nació de una crónica que se escribía hace un par de años para Rizón, Juan, y para el tiempo en la que vivieron al visitar los laboratorios de fiscalía. Yo fui a morfología, fui acá al búnker, entonces visitaba a los peritos de... Gracias. De balística, de química, así mismo de morfología, de genética, y bueno, salió la crónica, varios amigos me felicitaron, o sea, pues, el material, salió muy chévere el artículo, pero me decían algunos que sentían que había un material muy bueno, pues, para hacer algo más, más ambicioso. Desde ahí como me quedó como la... La disciplina, bueno, porque no hacemos algo más... Más grande, más chévere, y se fue la idea del libro. ¿Y cómo fue el recorrido para escoger, entonces, los casos que plasmó usted ya en esta publicación? Cuando hablé con los peritos de los laboratorios, me dieron a conocer con varios casos que ellos ayudaron a resolver. Podemos hablar de morfología con retratos hablados, el caso de la balística, que es como lo más importante en Colombia, pues, por la cantidad de asesinatos. Me comentó algo de los diputados del Valle, de Pizarro, es que hace como un año el cuerpo se exhumó, se exhumó, y genética con los temas de justicia y paz, y ahí comencé a armar un ropa de cabezas de casos, de que tiene unos 15, y a partir de esa lista comencé a ver cuál caso lo puedo hacer y cuál caso está más complicado. Yo siento que una de las primeras condiciones para escribir, para estudiar, para investigar sobre criminalística, es alejarse un poco de los sentimientos, ponerle una barrera para no involucrarse de tal manera que le imposibilite su trabajo. Es como si llega un enfermo a urgencias y el médico se sienta a llorar con el enfermo. Tiene que tomar como una distancia y tratar de solucionar las cosas. Sin embargo, ¿lo logró? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, ¿cuál fue como el caso que más le ha impresionado, de todas maneras, a pesar de la barrera que pongas? Claro, yo creo que detrás de las investigaciones legales, judiciales, hay elementos objetivos, como la ciencia, los peritos. Entonces, yo creo que me va a hacer esa mirada para entrar a conocer, a indagar y conversar como en la reportería. O sea, hablo de entrevistas con los protagonistas de las historias, con familiares de los asesinados, con archivos de prensa. Y ejemplo, como en el caso de la niña Catalina Vázquez, que considero que fue el caso más duro. La niña... Catalina Vázquez fue un caso muy parecido al de Juliana Zamorí. Juliana, pues, con todo el Rafael Uribe Noguera, toda la indignación que suscitó y la condena a él. Hace 25 años, 24 años, a ella la mataron en la estación de policía de Germania, abajo de Los Ángeles. Yo creo que uno revisa, yo revisé la prensa, el espectador, el tiempo, el espacio tuvo como un apogeo de tres semanas con ese caso. Y, pues, el caso fue, digamos que fue tendencia, digamos. Muchos medios hablaron de eso, la gente como que llegó a un punto de hastío de la policía. Y dijo, no, la policía, aquí no vamos más con la policía. Entonces, yo entré como a revisar ese contexto, hablé con la mamá de la niña, que creo que fue la entrevista más difícil. Porque es enfrentarme como periodista, pero más como ser humano, a una tragedia de esas dimensiones. Ese fue un caso que se demoró mucho, además, en tener un resultado evidente, ¿no? Claro, porque eso fue en el 94, el papá de la niña, pues, era policía y trabajaba en esa estación alguna cercana. El primer implicado fue él, estuvo en la cárcel, fue llevado al proceso, y eso le costó la carrera, le costó el matrimonio. Pero después de, no sé, creo que la, como se pedía la justicia con tanta urgencia, y la indignación era tal, pues, que como que se actuó demasiado rápido y lo hizo como en la cárcel un año. Pero él decía, pues, que no había sido, por supuesto, que su niña, pues, jamás le hubiera tocado. Pero después de como de un año más o menos, o sea, que el caso se movió fuerte, se paró un momento, y llega una prueba definitiva que la hace el forense, que es Pedro Morales, que hay un capítulo sobre él en el libro. Pedro Morales es el forense más importante o más antiguo de medicina ilegal. Que aquí tiene un... Que ahí tiene un perfil, es un hombre, pues, tiene casi 70 años, y ahí hizo pasar por nosotros toda la clase de violencia. Hay otro caso aquí, que es uno de los que más recordamos, porque recordamos, si ustedes miran todos los casos de los 11 diputados del Valle, de la niña Catalina, en fin, de Luis Andrés Colmenares, que no se nos olvida. Además, porque ya el caso judicialmente, aparentemente está cerrado, pero la sensación de toda la comunidad es que no está cerrado, que todavía quedan muchas dudas, sembradas o no sembradas, y la gente, aunque no tiene muchas claridades sobre ese caso, sigue sintiendo que eso todavía no está resuelto. Y además, es un capítulo muy doloroso de su investigación. Usted decía, no, allá no llega, no hay nada, hay una lápida y un montón de voces contradictorias y un río revuelto ahí, una cosa muy difícil. Colmenares es un caso muy complejo, demasiado, y pues sumándole los medios, le hacemos la emotividad de un lado y de otro, digamos, y toda esa novela que se gestó, se comenzó a crear con Laura, con Jessy, con Luis Andrés, con los implicados, yo traté de tomar con cierta distancia, que es lo que hablamos hace un momento, y revisar, bueno, qué peritos, qué gente vino a mirar el caso más allá de testimonios o cojeturas. El caso científico, que mencionábamos ahorita, que este caso además tuvo una particularidad, y es que, digamos, tenía dos soportes científicos que apuntaban a dos versiones distintas, o sea, desde la ciencia trataron de justificar como las dos posibilidades. ¿De que fuera asesinado o de accidente? De que, o accidente. Sí, mira, de un lado está el doctor Máximo Duque, pues que era, él está con la fiscalía, con la familia Colmenares, digamos, y del otro lado está un perito español, es un forense que se llama Miguel Potella, es un hombre que ha estado en Egipto, en México, en Ruanda, en la guerra de Kosovo, en un tipo de, de una dimensión impresionante. Entonces, él vino al, hace casi un año, yo creo, calculo, duró un par de semanas dando en las audiencias, y básicamente ese, digamos, que ese enfrentamiento entre los forenses fue como el núcleo del caso. Efectivamente, esto lo determinado a los forenses y la justicia, con términos muy técnicos, en un proceso muy largo. ¿Y usted personalmente qué cree, Fernando? ¿Qué pasó ahí? ¿O no se atreve a dar una hipótesis? Yo en el libro planteo, pues, creo que, como previsto, debo dar una posición clara, que es que a Luis Andrés no lo mataron. Fue un accidente como trágico y absurdo el tiempo. Trágico, pues, porque toda la atmósfera, la carrera loca, desde el cabrón y el 85 hasta el caño, la última persona que lo ves, Laura, pero son a dos de la mañana y es imposible ver, ver un metro de distancia, y se tarda como casi 24 horas en aparecer el cuerpo. Eso es lo trágico. Y lo absurdo es, lo absurdo es, Luis Andrés cae el caño, él es un proyectil humano, no pone como una barrera cuando uno se tira a una piscina o se cae de la calle y termino muerto. La suma del golpe, del nivel del canal, y no hay más cosas. Ahí en el libro estará seguramente todo el rastreo que usted pudo hacer. Sí, sí, el rastreo. Sobre los 11 diputados del Valle, cuéntenos un poquito. Pues, yo entré a mirar ese caso y yo comienzo la crónica contando cómo fue el operativo, el operativo fue en el operativo de las FARC para secuestrarlos. Fue algo muy, fue algo de película. Bueno, sacaron a 11 diputados de una plaza de 4 mil personas y entro a mirar de la mano del especialista de balística todo el tema de cómo él encontró los cuerpos, qué encontró en la zona en que estaban los campamentos, las tumbas, qué sintió él con los cuerpos y fue muy revelador. A ellos duraron un par de meses, yo creo, un poco más enterrados en fuerzas comunes. Y él entran a mirar, bueno, cómo los mataron. Entonces, su informe cuenta que fueron más de 100 balas repartidas entre 11 personas. Entonces, ahí a la que... Es posible que se hubieran dado a la fuga y por una serie de trayectorias de los disparos, hay otros que parecen o que dan tener su estudio balístico que fueron ultimados. Pero la mayoría tienen 10 disparos. De todas maneras, fíjense ustedes, el reto que tiene que tener un periodista son procesos así de gruesos, tres veces. Entonces, son procesos, el proceso judicial, el proceso, el informe de medicina legal, todo lo político, son cosas así. Para resumirlo y tratar de dar alguna claridad, eso debe ser un reto superante difícil, Fernando. Sí, claro, porque igual yo trato de ir más allá de lo judicial, trato con el contexto, ¿qué representó el papel de las familias? ¿Qué representó para el país los diputados del Valle? Estamos en una época de una tensión muy fuerte entre el gobierno de Álvaro Uribe y las FARC, por ejemplo. Y eso terminó de enterrar la posibilidad de un acuerdo o un acercamiento entre las partes. Usted dice en este libro, pero ahora a propósito del caso de la monja Luz Amparo Granada, que de pronto podemos hablar de eso más adelante, que en los CSI, Las Vegas, ¿cuál es el otro? Miami, New York, Londres. Es que no soy un seguidor de ese CSI particularmente, pero llegan unas investigadoras que llegan entaconadas, muy bien vestidas, y entran, usted lo describió así, llegan a la escena del crimen, y después entran los computadores, dan unas órdenes al computador y aparecen las pantallas, y hay unas máquinas que valen miles y miles de dólares, y todas están ahí a la mano. ¿Nuestra realidad colombiana cuál es? Pues, no salen taconadas, por supuesto, pero la mayoría de los peritos deben salir de urgencia de las seccionales a cubrir casos. En la serie, pues, es una serie de televisión, es ficción, entonces, salen taconadas, pueden cruzar la playa, sobre todo los elementos que tenemos en Colombia, ¿tenemos elementos del mismo nivel o tenemos todavía una tecnología muy retrasada para detectar, para investigar? No, yo creo que no estamos tan lejos de esos casos, no estamos tan lejos. Que hay aparatos de diferentes laboratorios que pueden solucionar casos o por lo menos establecer ya pistas muy claras en un periodo muy corto, que antes era imposible. Como el cromatógrafo de química, como diferentes aparatos de balística, así mismo de genética. ¿Cuál es el aparato que más lo descrestó a usted? Descrestó en lenguaje paisaje, lo asombró. De esas cosas, yo no sabía que existía, por ejemplo, un aparato que con unas ciertas luces apagado, en fin, proyectaba una luz y podía detectar el más mínimo riestro de sangre en una habitación que había sido pintada ya varias veces, incluso reformada, como en el caso de la monja Luz Amparo Granada. Yo creo que ese se llama Cranescope. Es un aparato que es como una linterna ultravioleta que permite ver rastro de saliva, de sangre, de líquidos humanos. Ese aparato me llamó mucho la atención y me gustó mucho. ¿Es una lámpara? ¿Es una linterna? Es una linterna. ¿Parece una linterna? Parece una linterna. Sí, pero los forenses deben cerrar el espacio, acomodar cierto nivel de luz, con luminol, cosas verdes. Eso sí lo vemos en CSI. Apagan las luces y pasan la lámpara. En el caso de la monja, la escena parecida se ve y que aparece la mano, la huella de la mano en la pared. A pesar de que habrán detado. Sí, claro, porque la sangre no se borra. Y las huellas humanas de tomar, dejó un rastro que es posible rastrear después de un año o un tal vez un par de años. Ellos encontraron eso y eso se suma al trabajo con Cienzú de ponerse en cuatro patas, o sea, coger una lupa así de grande y revisar centímetros. A los charrojones, pues. Exacto. Porque la tecnología no lo hace todo. Ahí también depende de la pericia y el olfato de los especialistas. Del margen de error de todas maneras que tengan estos aparatos y la pericia de los investigadores, en fin. ¿Usted qué encontró? Porque en todo caso, así como hablábamos del caso de Luis Andrés Colmenares o el que nos mencionó de la niña violada en Germania, mire que al principio entonces había un culpable supuesto, pero luego encuentran que no, pues gracias finalmente igual a la ciencia. Pero ¿usted qué encontró? ¿Qué tan certeros son esas primeras conclusiones cuando llegan a la escena de un crimen? Por ejemplo, los investigadores colombianos ve uno en esos programas que casi que hay uno que siempre ya desde el primer momento tiene la solución. Eso no puede ser seguramente así de sencillo. No, yo creo que eso depende más del trabajo de trabajo investigativo entre la policía, de la gente a la que le corresponde investigar los casos. Yo creo que después de ser como la escena del crimen, decir, bueno, lo mataron con tantos tiros, como todo lo que vemos cuando uno va por la calle que ve el carro de criminalística, después de esos primeros pasos ya esto sí le echará a andar el caso. Bueno, hay un autor que seguramente usted tuvo que leer o seguramente le va a sonar, Fernan von Chirac, es un alemán psiquiatra especialista en psiquiatría forense y escribe varios libros, uno de ellos se llama Crímenes, Culpa, el otro se llama Culpa, el otro se llama Tabú, el otro se llama El caso Collins y él es un médico que ha, claro, se ha metido en la mente de los criminales, pero la teoría de él es que todos vivimos como en una especie de pista de hielo, un río congelado y que en algún momento porque sí, a uno se le rompe esa pista de hielo y cae y comete un crimen, muchas veces dice efectivamente hay unas mentes con intenciones casi que preparadas para el crimen pero el otro es que cualquiera a la hora de la verdad en determinadas circunstancias en el momento menos afortunado podría cometer un crimen y le pone a uno una serie de casos donde le dice usted qué haría, y uno se cuestiona y dice, claro, uno dice desde la teoría muy fácil, claro, pero lo que quiero decir es, ese libro lo tienen que leer pero en su opinión, ¿qué encuentra, encontró el mal o qué piensa de los criminales? Yo creo que los criminales siempre vuelven al punto de su delito, esa es una teoría forjada de los investigadores, ¿cómo es? o sea, los criminales expliquen, sí, vuelven al punto o al espacio donde cometieron los asesinatos o el crimen, vuelven, vuelven porque no hay crimen perfecto, digamos, eso era la otra pregunta, ¿hay crimen perfecto? no, no hay crimen perfecto, entonces vuelven porque no hay crimen perfecto, siempre habrá una huella, siempre, todo el asesinato deja huella y la clave es tratar de encontrar esa huella y establecer, atar cabos, establecer relaciones engrifistas. ¿Y usted qué piensa de la maldad humana? ¿Sí se necesita la maldad humana para cometer un crimen? Yo creo que sí, sí, claro, yo creo que ese lado oscuro de la condición humana, pasar en la línea entre asesinarias y mantener como el, no sé, si la sensatez o por lo menos esa humanidad, una humanidad inherente, cuando se cruza el límite, ahí sí, estamos en terreno de la maldad, de zonas oscuras. ¿Y investigó un poco esas mentes? ¿Encuentra en todos estos crímenes que usted investigó, crímenes o hechos o casos, mejor, ¿investigó una relación con esa mente criminal con un denominador? En el caso de Catalina Vázquez, la niña, yo traté de hacer un paralelo entre Rafael Uribe Noguera y el policía que mató a la niña, entonces, hablamos de pederastas que no pueden controlar su necesidad de satisfacer sexualmente su satisfacción sexual, entonces, puede ser que desde pequeños no tuvieron linderos claros, el papá no le pusieron no haga esto, no haga esto, o al contrario, tuvieron una libertad total y ya no tienen límites, esos límites se van dibujando y le llevan a ellos a transguir leyes, a matar, a un fin de delitos. Después de ver esa crueldad y esa atrocidad tal vez a la que es capaz de llegar un ser humano, ¿usted cree que una persona con esas capacidades es capaz de resocializarse, de, digamos, vivir y dejar esa manera de ser y de pensar y de actuar atrás? Yo creería que es posible, lo que pasa es que si el objetivo de las cárceles es socializar a los a los que han cometido delitos, pero claro que las cárceles colombianas no llevan tanto, yo creo que eso podemos sumarle que hay mucha impunidad, que reina la impunidad la capacidad de la sociedad o de la justicia del Estado para resocializar a esos criminales es muy poca. Ocho de la mañana, 26 minutos, Fernando Salamanca, CSI Colombia, el periodismo judicial es todo un subgénero del periodismo y existen muchas maneras de hacer periodismo judicial, a mí personalmente me llama más el periodismo judicial que tiene una investigación, que tiene un viaje a las raíces del crimen que trata de indagar sobre lo que pasó y no simplemente una descripción de ese periodismo amarillo regodeándose con los hechos y tratando de producir más terror y que no conduce a nada, que no aclara nada y que muchas veces incluso enturbia las investigaciones porque se vuelve un elemento más a tratar de resolver la maraña que dejó a veces un periodista judicial mal informado o mal preparado. Libro recomendado, Fernando Salamanca, CSI Colombia, radiografía forense de los crímenes más impactantes de la historia reciente de nuestro país. Fernando, gracias. Mauricio, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Esto es Despierta Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!